Estudio Bíblico a Génesis Génesis capítulo 29 Entonces Jacob emprendió su camino y se dirigió a la tierra de los hijos de Oriente y miró y he aquí un pozo en el campo y allí se hallaban tres rebaños de ovejas echadas junto a él porque los rebaños bebían del pozo y había sobre la boca del pozo una gran piedra Cuando todos los rebaños eran reunidos allí entonces removían la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas después regresaban la piedra a su lugar a la boca del pozo Entonces Jacob les dijo hermanos míos ¿de dónde son? Y ellos le contestaron somos de Arán Enseguida les preguntó ¿conocen a Labán hijo de Nacor? Y respondiéndole ellos le dijeron lo conocemos Luego él les dijo ¿se encuentran bien? Ellos le dijeron ¿se encuentran bien? Mira ahí viene su hija Raquel con las ovejas Entonces Jacob les dijo He aquí el sol todavía está alto No es tiempo de recoger el ganado Ven de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas Ellos le contestaron No podemos hasta que se reúnan todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo Entonces daremos de beber a las ovejas Aún estaba él hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre porque ella era pastora Y Jacob al ver a Raquel hija de Labán hermano de su madre y a las ovejas de Labán hermano de su madre Jacob acercándose removió la piedra de la boca del pozo y dio de beber a las ovejas de Labán hermano de su madre Jacob se dirigió a la tierra de los hijos de Oriente para buscar a su tío Labán y así encontrar esposa Al llegar a estas tierras encuentra un pozo cubierto por una piedra y también encuentra a pastores descansando junto con sus rebaños Jacob les pregunta sobre si conocían a su tío Labán y ellos responden que sí y que él se encuentra bien En ese momento se acerca a Raquel y le dicen Mira ahí viene Raquel la hija de Labán Aquí algo importante a destacar es que Raquel se dedicaba a pastorear las ovejas de su padre puesto que no tenía hijos Entonces al llegar Raquel la ve Jacob e inmediatamente retira la piedra que cubría el pozo Podemos comprender que en estos tiempos había una relativa armonía entre pastores puesto que todos esperaban con paciencia a que se reunieran para todos tomar del agua del pozo al mismo tiempo Esta virtud de paciencia se ve reafirmada por Jacob cuando les dice El sol ya está muy alto porque no dan de beber a las ovejas y los pastores le responden que sólo lo harán cuando estén todos juntos De aquí podemos destacar que la paciencia y la armonía para trabajar en conjunto son dos virtudes a destacar y que son bien vistas a los ojos de Dios Génesis capítulo 29 versículo 11 Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca y ya corrió y se lo hizo saber a su padre Cuando Labán oyó las noticias de Jacob hijo de su hermana corrió a su encuentro lo abrazó lo besó y lo trajo a su casa Entonces él contó a Labán todas estas cosas y Labán le dijo Ciertamente tú eres hueso mío y carne mía y Jacob se quedó con él todo un mes y Labán dijo a Jacob ¿Acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario Labán tenía dos hijas el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel Los ojos de Lea eran delicados pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer Jacob se había enamorado de Raquel y dijo Te serviré siete años por Raquel tu hija menor Labán le respondió Mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre Quédate conmigo Jacob pues sirvió siete años por Raquel y le aparecieron unos pocos días por el amor que le tenía De estos versículos podemos rescatar la relación que guardaban entre familiares tanto como para emparejarse y tener descendencia como todavía no habían sido dados los diez mandamientos de Moisés en el que se prohibía unirse familiares y donde tal vez no había tanta cantidad de personas como ahora estamos acostumbrados en las ciudades y en los países se le daba más valor a la etnia o familia de la que venían tanto como para llegar a este tipo de relación entre familiares y aquí cuando se ofrece a servirle y como salario le pide la mano de su hija a la menor pues es interesante este esta tradición en la que la mujer se comerciaba de alguna manera pero no es que fuera como un producto un bien inmueble sino ese medio por el que la sangre podía continuar y el medio en el que se vinculaban familias o linajes y que esos siete años hasta este versículo señalan que le pareció que ocurrió muy rápido debido al cariño al amor que le tenía a esta mujer aunque bueno nos da a entender que se fue cultivando la relación entre ellos también con el paso de los años Génesis versículo 21 luego Jacob dijo a Labán entrégame a mi esposa porque se ha cumplido el tiempo de allegarme a ella y juntando Labán a todos los hombres del lugar organizó un banquete pero aconteció que al anochecer tomando a su hija Lea se la trajo a Jacob y él se llegó a ella y Labán dio su sierva Silpa a su hija Lea como sierva cuando llegó la mañana dándose el cuenta de que era Lea le reclamó a Labán ¿qué es esto que me has hecho? he aquí que por Raquel he trabajado contigo ¿por qué me has engañado? entonces Labán respondió a Jacob en nuestra tierra no se acostumbra así dar a la menor antes que a la mayor cumplirás la fiesta de bodas de esta y te concederé también la otra por el trabajo que me brindes durante otros siete años y así lo hizo Jacob cumplió la fiesta de bodas de ella y Labán le dio por esposa a su hija Raquel y Labán dio su sierva Bilha a su hija Raquel como sierva y también a Raquel se allegó a Jacob y en verdad amó más a Raquel que a Lea y trabajó de nuevo otros siete años para Labán de estos versículos podemos destacar como Jacob trabajó siete años porque se había enamorado de Raquel su paga iba a ser casarse con la hija de Labán sin embargo Labán resultó más astuto que Jacob y en la noche de bodas le dio a su hija mayor Lea así que Jacob se allegó a ella pero a la mañana siguiente se dio cuenta que no era Raquel sino Lea y fue y le reclamó a su tío Labán sin embargo de nuevo la astucia de Labán le dice trabaja otros siete años y te daré a Raquel puesto que no es costumbre dar primero a la menor que hará la mayor y así fue como Jacob trabajó otros siete años para ganar la mano de Raquel puesto que estaba muy enamorado de Raquel y aquí nos hace énfasis que Jacob amó más a Raquel que a Lea puesto que a los ojos de Dios solo se debe tener una esposa al tener dos siempre se va a amar más a una que a otra eso no era permitido a los ojos de Dios sin embargo aún no daba los mandamientos a Moisés y ellos tenían esta costumbre pero eso no significa que a los ojos de Dios era correcto en esta época ellos tenían también siervos los cuales en el momento de la boda al parecer los podían dar como un regalo y es así como Labán le da a sus dos hijas dos siervas para que las ayuden esto tampoco a los ojos de Dios era bueno puesto que al Señor no le agrada la esclavitud el Señor siempre impuso normas para que se les tratara bien a los esclavos en los cuales tenían que ser liberados a los siete años de su servicio darles dinero y tierras sin embargo aún los mandamientos que se le darían a Moisés más adelante aún no estaban vigentes sin embargo estos hombres trataban bien a sus siervos es lo que podemos observar a lo largo de la Biblia sobre todo los hebreos que daban buen trato a sus esclavos si hay algo que destacar en estos versículos es la astucia y la mentira con la cual se manejó Labán para que Jacob le trabajara gratis esos 14 años como él vio que estaba perdidamente enamorado de Raquel se aprovechó de eso y esto fue la paga por los pecados que Jacob había cometido si recordamos bien Jacob engañó a su hermano dos veces la primera vez fue cuando le quitó la primogenitura a cambio de un plato de lentejas la segunda vez fue cuando engañó a su padre Isaac haciéndose pasar por Esaú para quitarle su bendición y estas duras pruebas Dios se las hizo pasar para que él comprendiera que la mentira el engaño y la astucia no dejan nada bueno en la vida de los seres humanos sobre todo la astucia aplicada hacia el mal versículo 31 vio el señor que Lea era aborrecida y le concibió hijos pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén pues dijo por cuanto el señor ha visto mi aflicción sin duda ahora mi marido me amará concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo por cuanto el señor ha oído que soy aborrecida me ha dado también este hijo así que le puso por nombre Simeón concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le he dado tres hijos así que le puso por nombre Levi concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo esta vez alabaré al señor así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz en las notas a pie de página de la biblia de jerusalén se nos indica que la palabra aborrecida no tiene una connotación tan negativa como lo que podríamos imaginar sino que significa la menos ventajosa o la mujer menos preferida en un hogar polígamo también respecto al versículo 32 y en adelante habla de la rivalidad de lea y de raquel que sirve para explicar los nombres propios por medio de etimologías populares oscuras a veces así en estos últimos versículos donde vemos como lea es bendecida con fertilidad a diferencia de raquel podemos ver esa tradición que se tenía en antigüedad sobre la importancia de los nombres que ocurrían o eran los niños nombrados de acuerdo a lo que había ocurrido importante en ese momento o por una intención que guardaba la madre hacia el nacimiento de su infante ¿no? de esta manera podemos ver como ella sentía que con cada hijo podía ganarse el favor principal de su esposo hasta que finalmente con el último hijo que tuvo Judá decidió darle la alabanza a Dios por darle esta fertilidad y fue el último hijo que que tuvo y es de notar que era una mujer con buena salud y fértil porque también es conocido que los partos eran difíciles y podía costarle muy caro a la madre pero también el hecho de poder ser tan fértil y tener hijos sanos siempre se había considerado y se considera una bendición de Dios finalmente podemos comprender que el hogar de Jacob estaba lleno de infelicidad tristeza e incomprensión ya que Lea se había dado cuenta de que Jacob amaba más a Raquel pero al tener a Rubén el primogénito se alegró al pensar que ahora la amaría más Rubén no sería el que comenzaría la línea de descendencia que conduciría hasta Cristo sino será Judá el último hijo de Lea quien daría origen a la línea genealógica real de quien descendería el rey David y más tarde el señor Jesucristo porque Rubén perdió su primogenitura y de Levi vendría la tribu de sacerdotes de esta manera Lea fue madre de algunos de los más destacados hijos de Jacob tal vez Dios la recompensaría por ser una madre y esposa abnegada con un gran amor por Jacob y sus hijos aunque lamentablemente su padre Labán la condenó a un esposo que ya estaba enamorado de otra y su corazón nunca cambió ese amor sin embargo Lea podía negarse pero no lo hizo ella tomó la decisión de ser la esposa de Jacob así que sufrió esas consecuencias Dios continuó actuando no como consecuencia de los pecados de Jacob sino a pesar de ellos y es maravilloso como Dios acomoda estos errores a su favor transformando el camino para sus planes aunque no quita las consecuencias del pecado las cuales son necesarias para aprender de estos y así lograr sabiduría entendimiento o por el contrario no aprender nada y estancarse lo cual nunca sucede si tienes fe en Cristo porque él te ayudará a aprender esa difícil lección ¿qué podemos aprender de Lea? cuando nosotros sabemos que un hombre o una mujer está enamorado o enamorada de otra persona y aún nos aferramos a él nos obsesionamos con la idea de ser su pareja podemos sufrir estas terribles consecuencias del desamor incluso exponer a los hijos al desamor del padre puesto que si obligamos a ese ser humano a estar con nosotros aunque no nos ama lo único que vamos a traer a nuestras vidas es tristeza e infelicidad por lo cual es muy importante no obsesionarse con personas que ya están casadas o que tienen pareja a la cual amar existen muchas personas en esta tierra y Dios nos va a guiar a la persona indicada para cada uno de nosotros por lo tanto es mejor dejar tu corazón en las manos de Dios para que él te guíe hacia la pareja indicada y no cometas el error de interferir en una relación que ya está establecida por capricho u obsesión lo más importante que debemos aprender de Lea es que se dio cuenta que no importaba el número de hijos que le diera Jacob Jacob nunca la iba a amar más que a su hermana Raquel por lo tanto al nacer su cuarto hijo agradeció a Dios lo alabó y ya no pensó Jacob me amará más por este hijo simplemente alabó al Señor porque se dio cuenta que Dios la amaba más y que ese amor era más valioso que el amor que le podía dar Jacob es por eso que entonces fue el hijo elegido para continuar la descendencia hasta el Señor Jesucristo puesto que los pensamientos de Lea fueron de amor hacia Dios de alabar al Señor y de mantenerse agradecida porque reconoció el gran amor que Dios le tenía a ella por lo tanto hay que reconocer que el amor de Dios es más grande que cualquier amor que nos pueda dar un ser humano al buscar el amor de Dios primero nos ayuda a crecer en nuestro espíritu y todo lo demás se nos va a dar por añadidura esto es una gran enseñanza que nos deja Lea después de recibir el desamor de Jacob se da cuenta que finalmente Dios siempre la amaría hoy es un buen día para creer en Cristo Jesús de Jesucristo Gracias por ver el video.